Como parte de una iniciativa de residentes en el sector en Sánchez Águila, en esta ciudad, hoy anunciaron la jornada de limpieza en Solares Paldíos de esa zona. En este día estamos reunidos para informar acerca de un operativo de limpieza que tenemos para este domingo 11, a partir de las 8 de la mañana, el cual va a iniciar en la calle Quisqueya, esquina Avenida Cajonabo, le estamos haciendo un llamado a los moradores para que nos den el apoyo para ver si así podemos tratar de evitar la contaminación que afecta bastante y también a los dueños de Solares para que le den su mantenimiento, porque muchas veces lo desaparecido lo usa para hacer su fechoría y eso es lo que estamos evitando, de que la delincuencia aumente. Aseguran que esto forma parte de la búsqueda de soluciones a los problemas del sector para mejorar la convivencia de sus residentes. NTN, Giovanni Paulino